Música Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de Un Mundo de Cubos Bueno, he estado por aquí, dándonos cuantas vueltas Bueno, si os fijáis un poco en la indumentaria Adivinaréis que he grabado los dos capítulos de seguido, ¿vale? Pero, porque, realmente, ya es que estoy aprovechando, ¿vale? He preferido grabarme los dos Ya ha crecido un poco el trigo, ¿vale? Llevo un par de días, en realidad, por aquí de Minecraft, tía Haciendo cositas He hecho un huequecito más porque, bueno, tengo la posibilidad de conseguir también los pollos, ¿vale? Que no había caído en ellos Estaba pensando nada más que en los cerdos Y realmente pollos también puedo conseguir He cambiado las vallas estas que tenía de otro color y me las he traído a esto, ¿vale? Porque, bueno, pues me gusta más así, ¿vale? No tiene otro tipo de explicación Esto aquí lo tengo que quitar, tío, porque queda como súper feo en comparación con esto Si todo esto es tierra, vale Pero si roseta que aquí tengo tierra, que queda así como muy natural, muy tal Sobre todo cuando haga los muros, etcétera, ¿vale? De la casa, que va a quedar súper chulo Todo esto va a ser cristalera Pues aquí quiero hacer cristalera de colores Ya, todo eso ya lo iremos haciendo Bueno, el caso es que, de hecho, quiero comprobar si los cristales Hay un tipo de bloque En lugar de utilizar un bloque de cristal completo Lo que haces es utilizar un... Como si fuera una losa, ¿vale? No me sale ahora mismo el nombre Bueno, el caso es que, evidentemente, pues No sé si ese tipo de bloque lo puedo hacer Para que tenga... Para que tenga color, ¿vale? Porque si las puedo hacer de colores Me podría montar unas vidrieras súper chulas Vale, he empezado el capítulo y he empezado el capítulo Teniendo que irme a dormir Bien, genial No pasa nada Solo puedo dormir por la noche ya Pero es que está a punto de hacerse de noche Quiero irme a la cama Déjame que duerma por un día un poco pronto Por favor Por favor Ya está, vale Me han crecido setas ahí adentro No sé si es por la humedad Si es por los zapatos Pero el caso es que tengo hongos en casa Vale Estaba quitando esto de aquí Porque vamos a hacer en un momentete La parte de cultivo para lo de las sandías, ¿vale? Entonces, el rollo con esto Está en que si nosotros plantamos aquí Una línea de sandías Van a crecer siempre hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, aquí La línea, digamos No sé para cuántas Tengo cuatro calabazas en realidad Y no tantas sandías Así que, bueno Lo vamos a hacer de esa forma Vamos a hacer una línea de De calabazas Y otra línea de De sandías Vale, perfecto Ya está Hasta aquí, ¿no? Justo Justo porque creo que el siguiente bloque Ya no tiene agua Así que Vamos a coger por aquí El problema que tiene esto Es que Como no tengo ¿Vale? Como no tengo Completamente Ah, sí, sí, sí Tengo para hacer ocho Vale, perfecto Y de aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale, perfecto Bueno Pues no es nada Lo voy a dejar todo hecho Vamos a coger ahora El trigal Vale En este lado, por ejemplo Sandías Y en este otro lado Calabazas Ya sabéis que esto crece Crece como una especie de rama Y luego después Crece la sandía ¿Vale? Entonces Por lo más general Si aquí nace la rama La sandía O la calabaza En este caso Debería de crecer En este lado De tal forma que hagan un lineal ¿Vale? Hay gente que Hace como varios lineales Con esto ¿Vale? O sea Ahora pondría aquí Por ejemplo Otro Otro lineal De 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 ¡Ah! De tierra normal Y continuaría por aquí Con otro De De Me estoy expresando Como el culo ¿Vale? Lo sé Pero bueno Imaginaos Lo que es la misma composición Tierra Luego después Otra De tierra Arada Por Dios Que no me salía Agua Tierra arada Tierra normal ¿Vale? Para que vayan creciendo Pero es que realmente Por el uso que yo le doy A las calabazas Y a las sandías Es más decorativo Que otra cosa O sea Realmente no lo necesito Vamos a coger esto Y bueno Vamos a intentar ir ya A por algún pollete Vamos a coger esta Esta Oh Dios mío Que rabia me da Cuando me cargo de más Bueno Vamos a plantar Todo lo que hemos quitado Esto 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 Yo creo que esta Ovejita Que tengo aquí al lado Va a ser la primera Que se va a venir para casa Con el tiempo Pues haremos Un Un espacio Para granjas de colores ¿Vale? O sea Me apetece tener granjas de colores Si te traigo por acá Nos recorremos toda la casa ¿Verdad? Bueno No pasa nada Vente por aquí Vente por aquí Vamos chiquita Me gusta el color De esta oveja A ver por aquí Venga Vamos por arriba Chica Hemos dicho El primero Lo voy a utilizar Para ovejas El segundo Lo voy a utilizar Para vacas El tercero Para pollos Y como soy tonto No me he traído al final Ninguna Ninguna semilla Así que Bueno Ahora pues Venga Primera Vente para adentro Ven aquí Así me gusta Muy bien chica Ahí te quedas Ahora pues vengo A traerte compañía Vale Por aquí había Una oveja blanca Antes Que me ha dicho Hola A través de un Ahí Hay un pollo Vale Y hay otros pollos Más allí Así que genial Mira van a ser las dos Del mismo color Casualidades de la vida Gris clarito A ver Tengo que mirar un poco Porque no quiero Tampoco caerme Bueno caerme O sea Me tengo que caer al final dentro Pero mejor si me caigo En el que me corresponde ¿Sabes? Vale Perfecto Madre mía Con lo que me costó En la primera serie Conseguir esto Pues hala A follar Vale Vamos a Por vacas Vacas Vi por allí Vale O sea que Lo tengo relativamente cerca Lo tengo fácil Y es que lo del tema Lo de la comida Es algo que Que me urge ya Me urge Soberanamente Vale Ahí están las vacas Bueno este camino Va a ser un poquito Más largo Pero no pasa nada Mirad que Que de cuevitas Más majas tengo Dos Venga Vente tú también Así sois tres ya Venga Vámonos Seguidme Vamos a venir también Una oveja La oveja la empujaré Y ya está Dios Se vienen todos Se vienen todos Espérate que hemos perdido El foco de estas vacas Esto es lo que Me da muchísima rabia Que son como muy tontos Los animales aquí En el sentido de que Te vienen Te vienen siguiendo Y luego después de pronto Te ignoran de una manera Soberana Vale ya está Ya está Ya está Ya está Y como Bueno pues Tardan Sobre todo Si tienes que atravesar Alguna zona Que tenga agua Etcétera Se te puede hacer Mortal el viaje Pero mortal A ver Que vengan todos Ahora vienen las tres vacas Realmente las que me importan Son las tres vacas Las tres ovejas Realmente lo que haré Será sacrificarlas Al dios de la chuleta Y ya está Porque no creo que Que lleguemos con ellas Atrás de las peces Ya ha perdido el foco Anda vente Chica Ven por aquí Ven Ven Tengo caramelos Para ti Tengo drogaina Vámonos Drogaina de trigo De la buena Vamos Hostia Estaría guapo Hay por ahí algún mod Para hacer cerveza En minecraft Eso Tiene que ser El no a más Bueno Vamos a hacer que pierdan el foco Pero es que Esto de aquí Os les hago una pasarellita Os voy a penar Como yo solo Para conseguir que Pasen por aquí Y no tengo ganas De ponerme Ahora a pelearme con ellas Sabes como te digo ¿No? Venga Vámonos Vamos para acá Venga Vámonos Ya está Y se habrá caído alguna Ahí abajo ¿Verdad? ¿Cuántas tienen? Tienen dos Me falta una Mírala Ahí está Si es que lo sabía Que te ibas a caer Y te echo una pasarela Adrede Bueno venga Venid por acá A ver Las amiguitas del dios de la chuleta Venid por aquí A ver Ponemos ahí Ponemos ahí Eso es Eso es Vamos abeja blanca Vamos Dolly Vamos Dolly Un poquito más Ahí Adentro Adentro que te están esperando Ya está Una adentro Eh Vale Esta también se ha metido Que no se metan las pacas Que no se metan las pacas Eh Necesito salir de aquí Vale Se me han colado de dos Mierda Bueno A ver Intentar salir de aquí A ver A ver Bueno Vamos a hacer aquí un agujero Y vamos a A intentar trasladar A solamente lo que me interesa Hostia Es que como quita esto Se me va a liar Muy parda Se me va a liar Muy parda Oh Se ha metido un pollo Ya en su sitio Que inteligente El pollo este Debe ser de Kentucky Vale Vamos a ver Vamos a abrir esto Yo creo que va a ser Lo más cómodo Directamente hacer aquí Un agujero Y dejar que pasen Las que me interesan Vamos a quitar esto Y esto Vale Y Llevo vallas suficientes Llevo vallas suficientes Vale Vamos a hacer aquí Y aquí Y así Me ahorro Me ahorro las problemáticas Entonces Si salgo aquí mejor Perfecto Lo que vamos a hacer va a ser Colocar Una puerta Una puerta De las De Bien puesta Vale No de las de mi barrio Por favor Ahí Eso es Ya está Vale Y ahora desde aquí Lo que vamos a hacer va a ser A abrir esto Así que En cuanto consigamos Que pasen aquí Las que nos interesan Que son estas Técnicamente Vamos a abrir esa puerta Venga Vete a tu sitio Dios Que gorda estás Vale Una dentro Una Una que la voy a sacrificar Al dios de la chuleta Ya está Decidido Y ahora Vas tú Venga Vamos para adentro La otra Si se queda en este lado Ya me da igual Con tener dos allí Tengo suficiente O sea No necesito más Venga Vamos a ver Abrimos ahí Vamos 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 para adentro Vamos culona Vamos Ahí está Vale Perfecto Y ahora quedan estas Vale Voy a hacerme con un hacha Y vamos a hacer esto Un poquito más épico Vale Esto ya lo puedo cerrar Esto Si te quitas Salgo Jode Ay Voy a hacerme con un hacha La necesito Bueno Este capítulo No vamos a dejar Ya hecho Todo el tema De los cultivos Bueno De los cultivos De la comida Porque Básicamente Es lo que son Comidas Han nacido Para esto Vale Ya tengo Hay unas cuantas cosillas más Y por aquí Ya está creciendo esto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Si señor He dejado quizá Demasiado espacio Por aquí Pero bueno Como tiene que crecer Hacia este lado Supuestamente Pues por medio Haré el caminito Simplemente Así que Listo Vamos a hacer Este momento Es como muy cómodo Saltar por aquí en medio ¿Vale? Pero bueno Ya llegará un momento En el que no podremos saltar así Lo voy a hacer de piedra Más que nada Porque estoy Super canino De hierro Porque no estoy bajando Porque tampoco quiero Tampoco quiero Hacer demasiadas cosas Fuera de cámara Y bueno Pues ya sabéis Lo que se implica Muere No, 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 no No, no Ha penido para esto No quisiste Irte hacia el otro lado Así que Lo que toca Y a ti Te digo lo mismo Ven aquí Oh, Dios mío Que critical hit Ahí con Con el hacha Vale, vamos a ir a dormir Vale, y ahora Os enseño Os enseño un poquito El tema ese de Bueno, os enseño Nada Vamos a Vamos a comer O sea, a poner Las chuletas y esto Porque me va a hacer falta Joder, me ha dado Tres filetazos La vaca Que locurote ¿No? Han subido La cantidad de La cantidad de drop Por un casual Aquí donde tengo las pieles Sí Vale, lo vamos a poner ahí Todo esto Bueno, pues evidentemente Son cosas que voy a Voy a necesitar Y de hecho Vamos a empezar a hacer La La plantación ¿Vale? Para Para el tema de De la caña de azúcar Y hay un tipo de plantación Que está súper chula Que se hace con los lily pads Tengo por aquí ya la caña de azúcar ¿Vale? Lo que pasa es que me tengo que acordar bien De cómo era Eh, lo vamos a hacer En este lado ¿Vale? A todo lo que es este Este largo Entonces Básicamente Lo que vamos a tener va a ser Uff Uff Fuck Vale Esto mide uno más que Que esto Así que Dejamos Uno y dos Y en el tercero Empezamos ¿Vale? Eh, a ver Un segundito Que me centre Esto de aquí Tiene que llevar Eh Uno sí Uno no Era Este de aquí sí Este de aquí sí Y ahora Este no Este no Hasta aquí Cuatro ¿Vale? Perfecto Y ahora Lo mismo Pero aquí Este no Esto Eh Lo hizo Lo hizo Tonacho ¿Vale? Este tipo de De granja Bueno, granja Es que no es ni granja Es simplemente una forma de colocar el El tema este Y está súper bien Yo se lo vi A Alex el capo ¿Vale? En la serie Que tiene Eh Se lo vi a hacer En la segunda Creo que fue Y joder Es que me Me moló Me moló realmente Creo que voy a intentar Va a ser Hacerme agua infinita Aquí Que creo que me va a venir bien Porque teniendo en cuenta Que tengo por aquí Los cultivos Y todo esto Vamos a hacer aquí Cuatro Porque es que Si no tengo que estar Yendo y viniendo Al otro lado de la casa Y tampoco Tampoco lo veo eso Demasiado útil Ahí tengo agua Dios Estoy muy hambriento Vamos a ir a A coger primero comida Ay Creo que era con trece trigo Con lo que se hacía Panes Que de momento Puede que sea Una solución Bastante Joder Si lo tengo aquí Tío Está en esto Puede ser una solución Bastante factible A mi problema De alimentación A ver Vale Ya está Y vamos a poner Esas dos chuletillas También A hacerse Vale Ya que estoy aquí Voy a coger de aquí El agua Que la tengo más cerca Vale Bajamos Agua Vale Perfecto Voy a hacerme allí Agua infinita Porque ya os digo O sea Me viene Me viene a tope de power El agua esta Aquí Ya está Agua infinita Perfecto Se queda Se queda Bien Entonces Básicamente esto de lo que va Podría haber hecho el agua infinita aquí Si no tenía que estar yendo allí Pero bueno Como tengo un poquito de retraso Pues lo he hecho así Ay Ignacio Vale Ya tengo predisemilla Así que Ahora pues lo utilizaremos Entonces básicamente esto Lo que hace es Ir poniendo Alrededor de esto El Alrededor del agua Va poniendo la caña de azúcar Ya sabéis que no la podéis colocar Si no hay Si no hay agua cerca Tío Voy a hacerme aquí El agua infinita Porque es que Me está dando Un no sé qué De pérdida de tiempo Como tenga que estar yendo hasta allí Vamos a coger esto Y voy a coger el cubo que he echado aquí Lo voy a coger de nuevo Ya está Suficiente No se ha echado agua infinita ¿Qué pasa? ¿Ha caído en el mismo sitio o qué? Ahora No vale Que lo había echado mal directamente Vale 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 Y dice que Así voy Infinitamente más rápido ¿Veis? Esto es lo que se llama Pensar ¡Ah! Pensar en que soy tonto Ahí Fuera Ya está Oye ¿Se llena todo? No, no se llena Ya decía yo Vale Cogemos esto aquí Cogemos esto aquí Vale Y ahora veréis De qué va esto No sé si habéis visto ya este tipo de granja Si no la habéis visto Bueno, granja Es que no es granja Es simplemente una colocación No Lo voy a hacer así Tampoco voy a hacer La podríamos hacer más grande ¿No? Hasta que gaste Directamente lo que tengo Vale Ya veis Esto lo colocamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y luego después ya hasta cuando vaya creciendo Pues ya Ya iremos Vale Me quedan cuatro Así que puedo hacer un par más Uno aquí Otro aquí Dos Y dos Cuatro ¿Vale? Lo podremos hacer más adelante Más grande ¿Vale? O sea No hay problema ninguno Cogemos Y cogemos Vale Perfecto Conforme vaya creciendo Pues a lo mejor lo continúo Para que esté alineado directamente O sea Que llegue Que llegue hasta aquí ¿Vale? O sea Todo eso Y entonces ahora Lo que hacemos es coger Los lily pads Del nenufar ¿Vale? Y lo vamos colocando Ay Ay Que me quedo Me quedo ahí todo bugueado Ahí 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 Creo que llevo suficiente Cogí bastantes Cuando pasé por el pantano Precisamente ya Preveyendo esto O sea De hecho creo que os lo comenté Es que me parece Me parece magnífico El tema este Porque ahora Yo ya puedo pasar por aquí encima Y veis No me caigo en el agua Con lo que puedo hacer aquí Y hasta adelante Cogiendo todo Cogiendo todo La caña de azúcar ¿Vale? Ya tenemos hecha otra cosita Con esto tenemos Ya Nuestro trigo Tenemos nuestra parte De melones Y calabazas O sanillas y calabazas Y tenemos la parte De caña de azúcar Vamos bastante bien Vamos bastante bien Llevo 18 minutos Así que Voy a Voy a coger un pollo más Que me hace falta Como tengo por aquí semillas Vamos a coger un pollete más Vamos a darle de comer A las vacas Y a las ovejas Y ya me dejo también hecho esto Y lo siguiente va a ser Irnos a investigar Hacia allá Vamos a ir a A dar una voltecita A ver que encontramos Venga vamos a por el otro polluelo Había por aquí O sea que Están Relativamente Muy cerca Por aquí abajo Joder Se han ido un poco lejos ¿No? ¿No había más cerca? ¿En serio? Bueno Aquí hay un pollo Un rey de la montaña De estos Venga Venimos los dos Que os voy a llevar A un lugar mejor Vale con esto Vamos a conseguir huevos Tenemos trigo Me haría falta Azúcar Que bueno Tengo la caña de azúcar O sea que también lo tengo Técnicamente Y con eso podremos hacer Algunos pasteles Que está guay Eso de tener pastel en casa ¿No? A ver No sé a vosotros Para mí de vez en cuando Me entra Me entra Un no sé qué Estando en casa De apetencia De dulce No sé O sea Venga A follar Vale Y vamos a darle Aquí un poquito También a las vagas Hacer lo suyo Procread Hermanos Vale Y me voy a gastar Todo lo que tengo aquí Ovejas Voy a tener En cero coma Como el crecimiento Es exponencial Pues Vamos a tener En cero coma Y esto Voy a quitarlo ya Tío Porque es que Me está dando Un no sé qué Luego después Ya os digo O sea Tengo que pasar Por aquí abajo El tema De lo del agua ¿No? Quiero O ver Desde allá arriba Para hacer una Una cascada Haré alguna prueba A ver qué tal Y iré haciendo Hay cosillas con eso Pero de momento Macho Quiero quitarlo O sea Me estorba mucho Visualmente Estar viendo aquí Piedra Cuando tengo Todo lo demás Cuando tengo Todo lo demás Hecho con Con tierra Estar viendo piedra Pues como que Me Me no sé qué O sea No termino de ver Vale Que luego después Esto en realidad Habrá que poner Un bloque de decoración O algo por aquí Para que esto quede Un poco más Curiosete ¿Vale? O con la madera O algo ¿Vale? Para que Para que quede más curioso Pero Por lo menos Veo algo menos ¿Vale? O sea Vengo aquí Y ya estoy viendo casa No sé Vale Me mola lo del tema este De hecho lo voy a colocar ya Porque Bueno pues quiero Hacer ahí como una Como una entrada A la casa Un poquito Un poquito adornada ¿Vale? Esto ya lo hice en la otra serie Lo de poner aquí fuera Plantas ¿Vale? Ponemos aquí así un rosal Y yo que sé Como que Tiene una apariencia la entrada Luego después podremos hacer Algún macetero O alguna historia ¿Vale? Para que quede esto Más curioso todavía Lo del tema del cacao Lo más seguro es que al final Me lo lleve allá atrás Porque Bueno Cuanto más lo veo Menos me gusta ahí No sé Bueno Vamos a dejar por aquí Todo lo que llevo Voy a quitar esto Porque quiero ponerlos En línea Los dos Sabes como te digo ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a coger esto Vale Ahí estamos Y vamos a ponerlo por aquí Debería Antes de irme Eh 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 ¿Por qué no lo puedo poner ahí? Vale No me deja No me deja Porque está este otro ¿No? Dios Es que quitar una piedra así A puñetazos Eso ya es el El sumum De lo absurdo ¿No? Tengo No se me caiga eso ahí Tengo hierro No tengo hierro ya Lo he gastado porque me he hecho un casco Eh Bueno Yo que sé Quería tener casco Bueno Hago el pico de No coño Vamos a hacerlo de piedra Ya que estoy Por lo menos Dentro de lo malo Que no sea El más peor De todos ¿Vale? O sea No tengo hueco Para llevar esto Vale Suelta eso Y ahora Ahora la ponemos Se está haciendo de noche Vale Vamos a quitar esto Y pongo el cofre CT este Ahí ¿Vale? Esto habría que colocarlo De tal forma Esto vamos a quitarlo El siguiente cofre Debería ir ahí ¿Vale? No sé la organización De los cofres Como lo haré ¿Vale? Lo mismo los cambios de sentido Que es lo más probable Y lo haga para ponerles Frames a cada uno Para que Para que identifique Porque bueno Pues ahora mismo Esto es un caos ¿No? O sea Ahora mismo vienes a buscar Cualquier cosa Y no tienes ni puñetera idea Donde tienes nada Entonces Bueno Todo esto habrá que organizarlo Ya tengo manzanas También Lo cual me viene muy Requete bien Vale Todo esto Todo esto Todo esto No La comida me la llevo La comida me la llevo Que la voy a necesitar Esto lo puedo dejar La falla la puedo dejar Me voy a llevar Unos cuantos bloques El cubo lo puedo dejar La azada la puedo dejar Y esta antorcha La voy a poner Por aquí Por ejemplo A ver ¿Dónde la pongo? Lo podemos poner en esta Que no hay mucha luz ¿Vale? Todo esto evidentemente Hay que levantar ¡Dios! Mira donde está esa oveja Pero bueno Es El ama ¿Vale? Ahí yo creo que va a ser La zona donde voy a hacer La habitación No sé Bueno a lo mejor La saco ahí No tengo ni idea El caso es que Nos vamos a ir De investigación Quiero Quiero ir a mirar Porque bueno Ya sabéis que Por probabilidad Y estadística El tema de De las De las planicies Es muy bueno Para que haya Para que haya Aldeanos ¿Vale? Así que Vamos a ir a Investigar un poquito En lo que me queda Me quedan nada Cinco minutitos Como mucho Porque estoy haciendo Los capítulos Voy a coger de esto Aunque tengo ya tinte Tinte rojo Pero Oye Que siempre viene bien Mira ahí Que de ovejas Que maravilla Voy a intentar Investigar esto un poco Y por lo menos Conocer los límites Porque Conozco los límites Por allí Que fue por donde vine Pero no conozco Que es lo que hay Por aquí Bueno Ya estoy viendo Que tenemos por aquí Bosque Birch Forest Que se le llama Oh Cerdetes Vale Ya los tengo localizados Genial Si encontráramos Zanahorias Creo que con zanahorias Y con rábanos Eran con las dos cosas Que venían Estaría Muy Muy Bien Dios Dios Es que mira que agujero Hay aquí Es que mira que puñetera agujero Y todo eso de ahí abajo Lo tengo que investigar Porque es que Vamos O sea Me juego pelas A que tiene que haber una menza Por aquí Porque tanta Simplemente por la confluencia De tanta De tanta rabín Tiene que haber algo Tiene que haber algo pepino Ahí abajo Vale Todo esto es madera blanca Pero no me No me convence No me convence la madera blanca Quisiera hacer algo Con clay También Intentar encontrar El Mesa Vale El bioma de mesa Dios mío Hay aquí ovejas O que Dios santo Está para volverse loco esto Eh Quiero encontrar el bioma de mesa Porque Aquí hay Arcilla Vale O sea Clay Clay endurecida O sea Arcilla endurecida Y con eso puedes hacer Cosas bastante Bastante curiosas La verdad Bastante Bastantes curiosas No sé Por aquí se acaba esto Voy a tirar Hacia allá Un poco Vamos a meternos Por aquí Intentamos Buscar un sitio alto Más que nada O sea Para poder echar un vistazo No tengo cargados Muchos chunks Vale O sea No lo tengo No lo tengo puesto esto Para que me cargue Super lejos Pero Bueno Bueno Un poco por lo menos Si que me cargará Así que Algo veremos Creo yo Si conseguimos subir así A algún sitio alto Hostia Es que me vendría además Súper Es un montículo No No es nada Creo No sé Vamos a ir para allá Me vendría súper bien Que hubiera Aldeanos cerca Porque así Vale Vale Vamos a mirar bien esto Dios Que inútil Soy saltando Vale Hostia Porque es que estaba diciendo Para la granja Aldeanos Vale Tienen zanahorias Gracias Con esto puedo tener ya cerdos Y esto Son zanahorias también ¿No? Vale Esto es trigo Dios Que aldea más pobretona ¿No? Vale Pero Pero el caso es que Hay aldeanos Tío Es que esto Para hacerla No tenéis rábanos Tío En serio Dime que allí tenéis rábanos Por favor Hay patatas Hay patatas Dios Si Podría conseguir Doto de los cultivos Hola Señor granjero No Ese no es un granjero Bueno Básicamente No hay rábanos Tío Que rabia Bueno No pasa nada Esto lo plantan ellos de nuevo Vale O sea que no os preocupéis No les estamos quitando Toda la comida Herrero de herramientas Buah Vale No sabía muy bien Sobre todo la otra vez Cuando estuve mirando todo esto Cómo funcionaba El tema de De los granjeros Este El granjero este Este es el amo Este Este es el que necesito O sea Por encima de todo lo demás Antes que los herreros Y que tal Necesito a ese A ese tío Vale Y aquí Tenemos Esto se me lo voy a llevar El mejor hacha Lo vas a hacer más fácil Y así Ya tengo para hacer la biblioteca Y todo Perfecto Por lo menos creo que los encantamientos Hasta Level 20 Creo que es Eh Los voy a tener Con eso ¿Tú qué tienes? Bibliotecario Oh Retroceso Vale Esto Libro Y 17 esmeraldas Madre de Dios Vale Pero está Está al ladito de casa Tío Es que con esto Podemos hacer la La granja de De aldeanos Vale Y todo esto Que dan Lo podemos tener en casa Y tener como Como un mercado Vale O sea Vas poniendo casas En cada casa Vas metiendo a uno de estos Pero Eh En esta versión Es necesario Tener a un pavo de estos Hay que construirle Un espacio Y en ese espacio El tío este Está dentro Y está con un cultivo de patatas Vale Entonces el colega este Le hace Su reducto Por decirlo de alguna forma Y lo que hace es Ponerle para Para que puedan Para que puedan ir Eh Eh Cultivando Digamos Vale Entonces las patatas Que va consiguiendo Le haces un agujerito Vale Un espacio pequeñito En el que pones a un par de aldeanos Y entonces le vas Eh El granjero Automáticamente Oh mira tío Tenéis aquí A un cerdo Atado Bueno El aldeano ese Lo que Ay mira Ahí hay más librerías Lo que va haciendo es Echarles patatas Y cuando Cuando los aldeanos Comen Pues eh Se ponen a A A follar Como locos Vale O sea Hay patatas Hay orgía Y entonces en ese momento Se ponen a A procrear Y van Van soltando Aldeanos minúsculos Vale Pequeñitos Y esos aldeanos Pequeñitos Son los que luego después Con carretillas Y con tal Te los puedes ir llevando Para Para ir encerrándolos No En En sus En sus Sitios de De procreación No en Bueno en Cubículos Vale Voy a llamarlo Cubículos Voy a apuntarme Esta coordenada Very important Tengo ahora mismo La libreta aquí La libreta mágica De Shit Happens Pero Ahora Vale 1120 Hostia es que En las planicias Tienes un montonazo De probabilidad De encontrar cosas De este tipo Lo mismo que En desierto En desierto también Tienes un montonazo De probabilidad Tengo que buscar Un bioma de desierto Porque aparte Hay templos Y en los templos Podemos encontrar Cosas bastante pepinas Vale O sea Voy a ponerle aquí Que estos son aldeanos Porque voy apuntando Coordinadas Aldeanos Vale Y 708 431 Creo que eran Mis coordenadas O sea 708 Es Hacia allá Vale 708 431 Hacia allá Vale Perfecto Ya está Orientado Vale Esto lo he visto Hacer un montonazo De veces Pero Pero bueno Como soy un Un poco Un poco obtuso No he entendido muy bien Como funcionaba esto Y básicamente Lo que tiene son Tres ejes Vale He aprendido a utilizar La consola Así Bien Gracias O sea Soy así Esto lo vamos a plantar Ahí en la puerta Vamos a hacer allí Algo Y lo vamos a poner No voy a grabar El regreso a casa Vale Simplemente voy a volver Ya sé que es hacia allá Y ya está Y en el próximo día O sea en el próximo día En el próximo capítulo Os continúo informando Voy a plantar todo eso Supongo me lo dejaré hecho No voy a hacer un capítulo Viendo como Como pongo el cultivo Tampoco tiene mucho sentido Así que Nos vemos En el próximo capítulo Bye bye Viendo como pongo el cultivo Viendo como pongo el cultivo Viendo como pongo el cultivo Viendo como pongo el cultivo